Queridos hermanos, el primer canto de alabanza a menudo ensalza la figura de Dios. Menudo un salsa más bueno que Dios. Si yo te pudiera explicar, con una copla nada más, lo que yo siento este día, por la noche apenas pude dormir, pensando de que por fin, otra final cantaría. Y cuando llegué, la emoción otra vez me trajo esos recuerdos, de esa primera vez que de mí me entré, de esos buenos momentos. Pero se repetía la imagen de aquel día, caminito de falla por la plaza flagela, de cientos de personas en una botellona y todo el mundo de fuera. Y de nuevo ese frío ambiente de los camerinos, tan distinto de ese que hay en cuartos en semifinal, que hasta incluso te saben amar con los tragos de vino. Con lo dulce que tiene que ser cantar en la final, y sabiendo que el pueblo de Caín no está en el teatro, porque por un sorteo la entrada no la consiguió. Pero se abre en cortina, y ya todo se olvida, el momento llegó, entonces me despierto, y otra vez este sueño me devuelve a mi vida, aunque es diferente. Hoy se cumple este sueño, que desde hace seis años, he soñado tantas veces.